Bueno, me parece que el circo es popular en esta época contemporánea porque simplemente es con gente joven. Si hay gente joven, el circo es popular. O sea que es... cuando digo popular, es popular entre los jóvenes y ya no tiene que ver con las cosas de antes, de los animales. Así que, bueno, me parece que la juventud es popular, ¿no? Así que bienvenido sea el circo.